AG Producciones Comenzamos, comenzamos, comenzamos a ver Vamos a una fiesta, che Esto es Ramosito de la noche Compartiendo con los amigos zapatos de fútbol ¡Viva! ¡Vamos, Zulva! ¡Arriba! ¡Arriba los abatadores! ¡Esto es una fiesta que va a bailarse! ¡Vamos! ¡Fuido! ¡Vacos, Zulva, Zulva, Zulva! ¡Eso! ¡Vamos, Zulva Rodríguez! ¡Arriba! ¡Viva queriendo, va queriendo! Sonido Andrés Gómez ¡Viva! ¡Fuido, pa! La cela, la cela, la cela, la cela ¡Esa! ¡Esto es Ramosito bueno para lucirse, zapatear! ¡En la fiesta de Gimera Gil! ¡Oh! ¡Oh! ¡A prepararse que se vive el zapateo! ¡Viva! 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 Suena, 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 suena ¡Ahí va! ¡Arriba mi gente zapateadora! ¡Vamos! ¡No se me quede, no se me quede, no se me quede! ¡Arriba la gente, Goya corriente, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Bueno, amigos, el sol y el sol y el sol, ¿sí? ¡Cómo se, cariño! Seguidores, Ramoncita, vale, seguimos enganchando ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Cómo suena, Huino! ¡Huino, vaya, vale! ¡Vaya! ¡Vamos, Conchacitos Ante! ¡Vamos, amigo Gil! ¡Haciendo, haciendo, enciérrese! ¡Huino, ¡Huino, vaya, vale! ¡Huino! ¡Huino, vaya, va! ¡Huino! ¡Avray! 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 ¡Ay, me voy a querer tomar! ¡A todo el hallarínio! ¡Uuuh! ¡Pudra zona! ¡Viva! ¡Arriba los zapatos de Juana Che! ¡Haciendo el cierre espectacular esta noche! ¡Junta Ramos y Tomelo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A prepararse que se nos ha pateado! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Suena, suena, suena! ¡Los tacos, las suenas! ¡Los tacos, las suenas! ¡Los tacos, las suenas! ¡Los tacos, las suenas! ¡Arriba los zapatos de Juana Che! ¡Viva! ¡Viva! ¡Compartiendo con la mía Gimela Gimela esta noche! ¡Haciendo, haciendo el cierre! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suena, suena, 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 suena! ¡Para los amigos de Formosa, Misiones Corrientes! ¡Entra el tuyo, Che! ¡Oh, va! ¡Al primo Dani! ¡Jala, Che! ¡Vamos, Gimela Rodríguez! ¡Arriba! ¡Vamos, Gimela Gil! ¡Seguimos bailando, seguimos bailando! ¡Seguimos bailando, suena, suena, suena! ¡Vino! ¡Vamos al azar, al azar, arriba! ¡Opa! ¡Vamos al sol santo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bonita Andrés Gómez! ¡Tiempo de sabateo, tiempo de sabateo! ¡Vino! ¡Arriba! ¡Arriba, producciones! ¡Arriba! ¡Suena, suena, 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 que suena, que suena, que suena! ¡Lostácula, suena, los tácula, suena, los tácula, suena! ¡Uh! ¡Vamos a tres goles! ¡Al ceridista! ¡Arriba! ¡Opa! ¡Seguimos! ¡Viva! ¡Fino! ¡Arriba! ¡Raboncito malos, amigos! ¡Compartiendo la fiesta de Jimena, Gini Familia! ¡Viva! ¡Gracias por dejarlo compartir este espectáculo, che! ¡Viva! ¡Vamos Jimena, vamos Jimena! ¡Arriba, corriente, che! ¡Así es, don Cielo, esta fiesta espectacular! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Viva! 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 ¡Suega, vamos Jimena! ¡Sampa, sampa, 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 sampa! ¡Baila, baila, vamos! ¡Suena, que suena, que suena! ¡Lostácula, suena, que suena! ¡Lostácula, suena! ¡Ahí va! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, la rubia, che! ¡Viva, la rubia, la rubia, arriba! ¡Viva! ¡Viva, los amigos de la cantina con mucho cariño! ¡Esto es Ramoncito, verlo, para seguir zapateando, para seguir bailando! ¡Y sigue, sigue, sigue! ¡Ahí va! ¡Viva! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos los zapatadores! ¡Opa, paixano! ¡Zapadales, zapadales! ¡Oye, señor! A la bailante Cruzucuateño le brindamos chamamén orguloso por su estilo y la lente zapatador como la música que ha creado el maestro Tarragón Zapucay ¡Uy, zapateado! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Para la mamá de Gibera Gil! ¡Vamos! ¡Zuela! ¡Vamos! ¡Zapa! 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 ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Zuela que suena que suena los tacos de la suela! ¡Los tacos de la suela! ¡Los tacos de la suela! ¡Oh, oh! ¡Gentecito! ¡Halorruya! ¡Oh! ¡Viva! ¡Oh, oh! ¡Para el tío Almeida con mucho cariño! ¡Viva! ¡Que baila, que baila, que baila, que baila! ¡Viva! 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 ¡Sorido! ¡Andrés Gómez! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, mi gente! ¡Zapas de Júbalo, che! ¡Esto es el especial de Ramosito! ¡Buenos, che! ¡Huy, no! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Vamos, poni! ¡Vamos, poni! ¡Esa! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, Junior! ¡Esa! ¡A los amigos de Misiones, che! ¡A los amigos poni! ¡Oh! ¡Arriba, los zapatos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Se lleva, se va, se va, se va, nos vamos! ¡Ahí va! ¡Vamos, Cuéllar! ¡Cuido! ¡Ahí va! ¡Bien Correntino! ¡A la detalla Correntino! ¡Esa! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ojuelá! ¡Fuíracias! 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 Arriba mi gente, zapate ahora Uuuu, suena, suena, vamos Suena, suena, suena Zapa, zapa, zapa Baile, baile, baile Esto es Ramosito, buena noche Vamos Costanza, arriba, arriba, arriba Vino, juega No se escucha los tacos y la suena Los tacos y la suena Los tacos y la suena Zapa, zapa, zapa de anoche amigo Marcaíto, ahí va, ahí va, ahí va Y nos vamos, nos vamos, nos vamos Y nos vamos, nos vamos Muchísimas gracias Gracias, gracias, chau Gracias, gracias Muchísimas gracias AG Producciones